Buenas tardes mis amigos, los saludo a Cocinando y Vasco Don José Mira nomas, aquí estamos grabando al Grinch, al Snowman, mira nomas al Penguin Y también tenemos a Santa Ya llegó Navidad aquí en Walmart Muchas gracias mis amigos, a todos mis suscriptores Síganse suscribiendo y denme like Para que sigamos subiendo estos videos Mira nomas, llegó Navidad a Walmart Muchas gracias mis amigos, suscríbanse y denme like Nos vemos en el próximo video Bye bye